¿Qué tal? Me sorprende, yo iría trabajando, mirando la gran cantidad de notas que tenemos para el programa y la verdad es que hay que fumárselo al programa. Porque es terrible los casos que tenemos, los casos van a ser terribles las cosas que le vamos a contar y con imágenes también. En exclusiva, en el programa de hoy, Graciela Alfano se pelea con Matías Salé y busca nuevo novio en un jardín de infantes. Vamos a estar con la cara. Pero ahora me honra poder presentar a una persona que yo diría está en el tapete de todo el mundo a través de su largo metraje. Hoy hablamos de la pasión de Cristo y hablamos con Mel Gibson. Mel Gibson, buenas noches, escucha por favor. ¿Cómo estás? ¿Mel Gibson? ¿Está escuchando o no? Yo lo estoy viendo acá en el monitor, acá abajo él está esperando. A ver por favor, productor, ¿qué pasa? No vamos ahora con Mel Gibson. Primero dicen que hay una cosa más importante que Mel Gibson. Hay una cosa más importante. Muy bien. Bueno, Mel Gibson, no sé, díganle que en un ratito estamos con él o se va a ir a la cara con Mel Gibson. ¿Qué es lo más importante que tenemos en el día de hoy? Hablamos al hombre que fue chupado por los extraterrestres. Yo le voy a decir una cosa, buenas noches, ante nada lo quiero hacer, yo diría descortezco en usted. Buenas noches, quiero que sea consciente que le hemos dicho que no a Mel Gibson un satélite de 11 mil dólares pagado por Canal Nuevo. Porque usted tiene algo más importante que eso. Ojalá que sea más importante que eso porque si no le doy un esquiafo que le hago comer el piso. Díganos sus nombres y cuéntenos su experiencia. Soy Ciancio Linares. Ciancio Linares. Cuéntenos, usted tuvo contacto del tercer tipo, digamos, y fue a Marte, lo han llevado a Marte. Así es. Bueno, cuéntenos la historia, por favor, rápido y creíble. Pues sí. Iba en la ruta, manejando, y en la Patagonia claramente se me forma una señal delante. Una señal, o sea, un extraterrestre, una luz de un óvni. No, 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 decía deténgase. Si ya arrancamos con este nivel, imagínese a dónde vamos a ir a parar. Bueno, se detuvo. ¿Y qué pasó cuando se detuvo? Bueno, ahí me comenzó un vibror. Sí. Y fui abducido. Abducido. O sea, fue sustraído, fue chupado. Chupado, chupado. ¿Usted no diría chupado en la ruta? ¿O a alguna mujer de libre vuelo le hizo un pete loco? A ver, no. ¿Qué pasó entonces? Eran unos seres alienígenas. O sea, fue chupado. Así es. Y se encontró con seres alienígenas. Que me hacían chupa, chupa con las manos, chupa, chupa con los pies, chupa, chupa la cabeza. Y ahí se me ponen los ojos en blanco. Pero, ¿qué eran los marcianos de Cris Morena? ¿Eran qué? Bueno, ¿y estuvo adentro del plato volador o la... Cada vez, no sé qué por lo que... Lo que sería el comité de bienvenida. Le dieron la bienvenida. Y posteriormente nos dijo la producción que se lo llevaron a Marte. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo en Marte? Y de Marte a domingo. Bien, lo estoy dejando porque es divertido. Mira, lo hubiese caído, lo hubiese caído, lo hubiese caído, lo hubiese caído, lo hubiese caído a trompar. Bueno, hasta ahora lo que nos está diciendo el señor Siam es lógico. Fue atraído, fue chupado y conoció Marte. Lo que tiene que preguntar a usted, ¿cómo sé yo que usted estuvo en Marte? ¿Usted tiene alguna prueba? Porque usted es un oficinista, así como sea, un bancario, no sé. ¿Cómo la gente sabe que usted estuvo en Marte? ¿Qué es lo que puede mostrar? Usted no tiene por qué creer en mi palabra. Ellos me regalaron una caja de alfajores y yo se la traje a usted. ¿Alfajores de Marte son? Así es. A ver, espera, vamos a ver esto porque ya me intriga la pelotudez del guión, la ron de mierda. O sea, estos son alfajores de Marte. Vamos a ver, señor director, si lo toma, el señor dice que estuvo en Marte, ¿por qué? Trae los alfajores de Marte. Vamos a agarrar un alfajor. Esto está pintado recientemente, esto. Me engañaron. ¿Cómo? Me engañaron. No sé qué pasa, voy a ir a reclamar. Voy a ir a reclamar. Con el ticket, o sea, le dieron un ticket. Sí, 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 tengo la prueba. Voy a ir a Marte. Bueno, vaya a Marte. Yo le voy a... Mire, yo, aparte me enchasto todo. Bueno, vaya a Marte a reclamarlo. Ahora, lo que le digo es, antes de pasar por Marte, pase un poquito por la reconcha de la lona y después va para Marte. De parte de Chiche Bombo. Hasta luego. Producción, por favor. Y ahora, yo le quiero hablar a los productores de este programa. Ustedes son un manojo de voluntades, nada más. Porque hay que fumarse esto y ahora estar todo así. Bueno, seguramente ahora vamos a ir a un caso que va a consternar a todos los argentinos. Hablamos... Nada más y nada menos que con el hombre rata. El hombre... Ahí está. O sea, esto va a ser una cosa que... El señor se cree hombre rata. Vamos a hablar con él. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Jerry. ¿Eh? Jerry. Jerry Louie. Jerry. Ah, como el de Tommy Jerry. Bueno, Jerry. ¿Cómo nacen ustedes estas virtudes? Si se puede llamar virtudes, sentirse rata. ¿Cómo es? Desde hace un rato. ¿Cómo? Dejate de joder. Dejate de joder. Bueno. Cuéntenos, ¿usted ha estudiado? ¿Usted está desocupado, ocupado? O sea, ¿cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Estudió? No, nunca estudié porque siempre me hice la rata. Bueno. Actualmente, tengo una distribución de muebles de ratán. Ah, la pelota. De ratán. Acá, todo con referencia a la rata, ¿no? Claro. Y seguramente de estudiante, pincha rata. Bueno. Y también hizo cine, chiche. Ah, sigue la pelotude. ¿Y qué hizo? ¿Qué película hizo? Rata al destino. Claro. Rata al destino. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta boludez. Lo que vamos a hacer, señor productor, a un productor que le vende los ojos, por favor, porque queremos determinar si Jerry, el hombre rata, tiene la particularidad de degustar lo que es. O sea, un año y medio para traer la cosa. Y yo tengo que hacer un programa así con los inoperantes de siempre. Bueno. O sea, no le pedí una jiva de bomba nuclear. Le pedí un pedazo de... Ahí está. Ahora lo vamos a tapar. El señor nos va a degustar los quesos y nos va a decir qué queso está comiendo. Si le llegás a pitear un queso el primer boleo, te pongo una pastilla de gamizán en el tubo. Bueno. Vamos con este pedazo de queso. El señor, a ver, yo se lo voy a ir a la boca. Díganos qué queso es. La cámara sabe que yo le di este, el que tiene color azul. ¿Rocquefort? Se tragó los dientes. Se tragó los dientes. ¿Rocquefort francés? Lo que formase poco duro, lo que se llevó, claro, los dientes. Ahora, le pregunto, ¿por qué salame? Porque comer queso solo es muy aburrido, chiche. Esta pedazo. Este nos está pasando de un muerto de hambre que quiso venir a comer de estudio. O sea, joder. Un moscatel a la cintura. Le vamos a dar otro queso. Se morfó los dientes, no lo puedo creer. Ahí está. ¿Qué queso es ese? Fontina, de 1998. Efectivamente. Del Timón. Del Timón. Fontina. Bueno, y vamos con el último, la última degustación. Ah, antes que lo coma, si le llega a pipiar en este, no le saquen esta venda que tiene porque aprovecho ya directamente para fusilarlo. Así que déjense la fuerza. Coma el último y nos dice, por favor, qué queso es. Cuartirolo. Cuartirolo. ¿De dónde? 2004. Del campo de Granados. Del campo de Granados. Bueno, por favor, una secretaria, la moza del Timón, que se saque. Yo le digo ahora, por favor, que se saque los quesos, por favor. Sí, sáquenlos. Sí, viene en slow, querida. Un poco más rápido que estamos en televisión. Bueno, ahí se llega. Lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, querida, por favor, ¿qué pasó ahora con el hombre raza? ¿Por qué se pone así? Es que me dan miedo los gatos. Y se da el lujo de terminar el esquete al mejor estilo, la tuerca, yo diría. ¿Verdad? Bronca, los gatos. Bueno, a ver, querida, vení, por favor, un cachito para acá. Listo. Se fue el señor ratá. Ese ratón que se va a sacar. Vos esperame en el camarín G, con G de gato. La gente se va a estar ahí próximamente. Y seguramente esta chica se va a deprimir, se va a querer suicidar. Va a pasar un mal momento y nosotros lo vamos a grabar todo y le vamos a decir cómo se siente después de las durísimas declaraciones que ha tenido el hombre rata a esta chica de libre vuelo, la peterla... la moza. Véctimo. La pausa o se nota. Cerramos el programa y la p*** que lo paga.